Es lo máximo, es lo más padre del mundo. ¿Entiendes por qué Dios o el universo te puso en la tierra? Es, ah, ya entendí. O sea, no se trata de mí, ya entendí. Hay que ser muy, no puedes ser una persona egoísta si quieres ser padre, es imposible. Es la descripción totalmente lo opuesto a lo que es ser egoísta, ser padre, pero es increíble. A mí me encanta. Es una decisión, es un choice. Hay un proyecto buenísimo en HBO, ocho meses en Irlanda. Pues no, gracias. Hay un proyecto buenísimo, nueve meses en Escocia. Pues no, gracias. No, pero es que no, es que es el próximo Game of Thrones y es su papel principal. Y yo, pues sí, pero es que yo no puedo operar sin mi familia. Yo no puedo estar sin mis hijos, no puedo estar sin mi esposa, sin mis hijos. Como mi esposa y yo somos papás de tiempo completo, no tenemos danas ni nada de eso, pues es muy difícil estar lejos de mis hijos. Mi esposo y yo nos campechaneamos quién nos lleva a la escuela, quién va por ellos, quién nos lleva a los eventos que tienen, que si el coro, que si el voleibol, que si el no sé qué, que si la patineta. Entonces, yo no puedo estar lejos de mi familia por mucho tiempo. Prioridad número uno. Y yo no puedo estar lejos de mi familia por mucho tiempo. Y yo no puedo estar lejos de mi familia por mucho tiempo.